¡Hola, pequeñitos! ¿Cómo están? ¡Eso! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vemos lo posible para mis amigos! ¡Cómo están mis niños! ¡Cómo están! ¡Bienvenidos, mis pequeñitos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, mis amores? Entonces, vamos a ver... ¡Oh! ¿Cómo está la maestra? ¡Bien! ¡Muy bien, mis pequeñitos! ¡Muy bien, mis pequeños! Entonces, ahora vamos a ver un lindo videíto. ¡Ven! ¡Muy bien, el pequeñito! ¡Vamos a ver! ¡Hola, amigos! Hoy vamos a aprender cómo debemos transitar correctamente por la ciudad. Ten siempre presente, respetar las señales de tránsito y a los demás de los alumnos. Antes de cruzar la calle, miren muy bien a ambos lados. Al mejor que no cualquier auto, abra con la puerta junto a la C. No pones en la calle. Haz suena de los espacios o de los pies. Cuando termines, respete las señales de tránsito, semáforos y señalizaciones. Cuando estés dentro de un vehículo en el alumno, recuerda saber si se da una seguridad. No pones en el cocierto y no sacar la cabeza ni los brazos por la ventana. No pones en costura del teléfono. Utiliza una bolsa para el servicio. Recuerda tener a sus padres que respeten las normas de tránsito mientras te lucen. No conectar el celular. Utilizar la docina, correcta la vida. Muy bien, pequeñitos. Excelente. Muy bien. Entonces, lo importante que es respetar las señales de tránsito, mis amores. Muy bien, pequeñitos. Ahora ustedes van a mostrar a ver sus paletitas que han trabajado. A ver de las señales de tránsito. A ver dónde está el semáforo. Muéstrenme, a ver. Ahí está. Muy bien, pequeñitos. Excelente. Muy bien, mis pequeños. A ver. A ver, mi Sofía. Muy bien. A ver. Muy bien, mi pequeñita Florcita. Excelente. Muy bien, pequeñita. A ver por acá, mi pequeña Caleci. Ahí está el semáforo. Muy bien. Pequeño Santi. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. A ver, mi pequeñita. Mi pequeñita Sofía. Excelente. Muy bien, mis pequeñitos. Siempre de la manito, un pequeñito. Va a ir de la manito, de la mamita. Alto. Muy bien, pequeñita Caleci. A ver, mi pequeñita Danay. Ahí está. Excelente, mi pequeñita. Siempre atentos a las señales de tránsito, mis amores. Hola. Muy bien. A ver, mi pequeñita. Tenemos a mi pequeñito Lía. A ver, muestra, pequeñito Lía. A ver, Lía, Tiago. A ver, mi que ahí. Mi que ahí. Ahí está mi que ahí. Muy bien. Muy bien, pequeñita. A ver, ¿qué más? Pequeñita Caleci. Ahí está mi que ahí. Muy bien, pequeñitos. Entonces, mis amores, no se olviden. Siempre respetar, mis pequeños, las señales de tránsito, mis amores. Estamos en la semana de educación ya, mis amores. Lo importante que es respetar. Y siempre el niño pequeño va a ir de la manito de la mamita. A mis pequeños. Muy bien, mis amores. A ver, ¿todos enseñen sus trabajitos? Todos enseñen sus trabajitos. Qué bonito. Muy bien, pequeñito. Muy bien, mi pequeñita. Ahí está. Excelente. Muy bien, mi pequeñita Arianita. Enseña tu trabajito, Arianita. Muy bien, Arianita. Perfecto, mis amores. Lo han hecho muy bien. Ahí está Valentina también. Muy bien, Valentina. Excelente. Muy bien, mi pequeña. Ahí está. Muy bien, Florcita. Muy bien su trabajito. Muy bien, mis amores. Muy bien. Ahí tenemos también a Danay. Excelente. Muy bien, pequeñita Danay. Muy bien. Muy bien, entonces, mis amores. A respetar las señales de tránsito lo importante es. Y los pequeñitos de la manito de la mamá siempre. ¿Verdad, mis amores? Muy bien, mis amores. Muy bien, mi Sofía. Muy bien, mi Sofía. Muy bien, mi Sofía. También. Excelente. Muy bien, sí, le he visto su trabajo. Muy bonito, mis pequeños. Muy bien. Entonces, nos vemos, pequeños, en la próxima clase, mis amores. Bye, bye. ¡Ay, es el patito Renato! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!